Dios te dice hoy Conéctate a mi amor Inclina tu alma Y con tus ojos cerrados Arrodíllate ante el trono del perdón Y mientras mis pies son besados por tus labios Mi mano poderosa tus cabellos toca Y con el aliento de vida que sale de mi boca Yo beso tu corazón Infundiéndote fuerza Llenándolo de alegría Y el susurro de mi voz dulce y sincera Llena tu pecho de la canción más tierna Melodía divina que te transporta al cielo Notas angelicales Palabras que confirman la respuesta que necesitas La respuesta que esperas Beso tu corazón Siente el calor de mi amor Duermes en él de noche Caminas en él de día Aférrate a él cuando lloras Siéntelo llenando tu ser Cuando estés triste Porque tus lágrimas Lavan mis pies Y para mí es la muestra más grande de tu amor Que cuando llores Cuando el dolor te agobia Vengas siempre aquí A hablar conmigo A contarme lo que sientes Guarda silencio Cierra tus ojos Escucha Siente Siente Yo beso tu corazón Y tú lloras Pero ahora de alegría Porque sabes que te amo Que aunque todos te abandonaren Aunque todos te rechacen Yo jamás te dejaré Y si el mundo te ha golpeado Llamándote basura Tú eres para mí El diamante más preciado Mira cuánto te amo Que aquí contigo estoy hablando Tú sabes que yo soy Tú reconoces mi voz Prométeme que seguirás firme Y no temas a lo que te haga llorar Porque cada vez que una lágrima derramas Lavarás mis pies Y yo abrazaré tu corazón El infinito amor Y lo amaré Y bendeciré Y lo besaré Con la ternura Que nace de mis labios Así dice el Señor Tu Dios Tu Padre He escuchado tu oración Y he visto tus lágrimas Isaías 38.5 Amén La Ternura La Ternura La Ternura Gracias por ver el video.